Hola, ¿cómo están? Aquí Focógrafo. Uy, bienvenidos a un nuevo video. Imagínense que se acabó la cuarentena en mi país. Uy, se fue realmente para la mierda toda esa cuestión de la cuarentena, entonces ya voy a poder salir a pintar normal y me encuentro justamente a dos cuadras de mi casa, en un lugar como pueden ver que hacen reciclaje y ese montón de cosas y conseguí un spot para pintar. Entonces en estos días yo subí a Instagram un boceto como de unos cactus, entonces ese es el que voy a hacer. Entonces espero les guste mucho, voy a tratar de no hablar tanto porque me quiero disfrutar la pintada porque hace mucho no pinto en la calle, entonces nada, agradezco... Uy, agradezco a las personas que me dejaron pintar y nada, espero les guste mucho el proceso y no se les olvide que ya estamos cerquita de los 50 mil, apoyenme bastante a ver si llegamos a esa cifra antes de que se acabe el año. Nada, vamos con más grafitis en la calle muchachos. ¡Gracias! 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 Gracias, tenés una inteligencia bacana ¿Es cuestión de gustos, sí o qué? En vez de salir a hacer cosas malas me gusta pintar... ¡Gracias! 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 Esto lo pueden reciclar, si quieren los que se terminen yo se los dejo. ¡Ah, bueno listo! Yo reciclo. ¡Sí, de una! Incluso yo en mi casa tengo una... ¿Tierta? Yo se las traigo y se las regalo. ¡Ah, bueno! ¡Ni dole pago! ¡De una! ¡Eso es para María! ¡María! ¡De una! ¡Dale María! Oh, no berries, I won't let you go 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 Gracias por ver el video. Oh, Paris, I won't let you go. 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 E Yay. Oh, Paris, I won't let you go. Oh, Paris, I won't let you go. Gracias.